Amigos, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Benedito. Buenas noches, Marta. ¿Cómo estamos? Con un programa especial hoy día. Así es. Es un programa muy especial que se lo vamos a dedicar a todos los periodistas de investigación. A todos aquellos periodistas que se arriesgan para conseguir la noticia y son amenazados e intimidados con actos como lo que nos ha sucedido, Marta. Asimismo, queremos exhortar a todas las autoridades a que investiguen este cobarde atentado contra nuestra unidad móvil. Asimismo, contra un medio de comunicación. No queremos volver a los temidos años 90, doctor. Así es. Presentamos nuestros titulares. ¿Cómo no? A continuación, nuestros titulares. Conozcan toda la historia del atentado terrorista que sufrió Juez Justo hace unos días. Las pernas de Giovanni Paredes. Entérese qué sorpresas encontró la nueva gestión en el cabal de Yerbateros. En exclusiva para Juez Justo, Henry Doll, representante de la Fundación Interamericana de Abogados de Washington, nos habló sobre el proyecto de ley para juicios internacionales que entrará a debate en el Congreso. Esto y mucho más en Juez Justo. El martes último, minutos antes de la medianoche, Juez Justo fue víctima de un atentado terrorista. Nuestra unidad móvil fue incendiada con una bomba Molotov. Según las imágenes que obtuvimos de las cámaras de seguridad, el incendio fue causado por dos delincuentes. Tras este incidente, un hilo de sospecha se cierne contra todos aquellos que fueron denunciados por nuestro programa. Desde que se inició Juez Justo TV, hace cuatro meses, hemos destapado casos escandalosos de tráfico de tierras en Lurín y hechos de corrupción donde se han visto involucrados magistrados, fiscales y policías. Veamos en el siguiente informe qué sucedió esa noche de terror que nos hizo recordar la pesadilla que vivimos con el terrorismo. Martes 28 de junio, 11 y 30 de la noche, las cámaras de seguridad captaron los precisos instantes en que un sujeto desconocido arrojó dos bolsas con líquido inflamable en el techo de la unidad móvil de Juez Justo que estaba estacionada frente a la puerta principal del local. Luego, otro sujeto arrojó una bomba Molotov que cayó en la puerta y parte delantera del motor. Inmediatamente, después, las lenguas de fuego abrazaron nuestra unidad móvil. Enemigos tenemos por todos lados. Estos son los gajes de hacer noticia de un medio de comunicación. Esto, indudablemente, nos hace recordar los años más a ciego del terrorismo porque este es un acto terrorista con bombas Molotov para que él cayara un medio de comunicación. 11 y 40 de la noche, 20 minutos antes de las 12, un equipo de Panamericana Televisión llegó al lugar de los hechos y poco tiempo después, los bomberos y la policía acudieron en auxilio del personal de seguridad que se encontraba dentro de las instalaciones de Juez Justo TV en la cuadra 8 de la avenida Guardia Civil. A las 11 y 45, las llamas cedieron a los chorros de agua y por fin el incendio se terminó. El vehículo que servía para el traslado de los periodistas del programa Juez Justo TV prácticamente quedó inservible. Tras apagar el incendio, no solo el olor a quemado merodeaba el ambiente, sino también la incertidumbre de saber quiénes habrían sido capaces de propiciar tan macabro incidente que nos hizo revivir los años de terrorismo en el Perú. Este es un móvil que sirve para trasladarse a los reporteros de Juez Justo TV. No quiero todavía adelantarme a lo que he sido investigador 30 años y nosotros antes de llegar a una conclusión primero dejamos que se investiguen las cosas. Desde que se inició el programa hace cuatro meses, hemos propalado más de un reportaje comprometedor que puso en tela de juicio el trabajo de jueces, empresarios y policías. Esto sin duda nos ha convertido en el blanco de enemigos. La camioneta ha quedado inservible, va a ser sometida a un peritaje. No quiero culpar a nadie porque enemigos tenemos por todos lados. Hemos hecho investigaciones bastante profundas de traficantes de tierras, hemos investigado la corrupción al Poder Judicial, la Fiscalía, abogados, autores existen bastantes. Sin ir muy lejos, el 27 de junio y el mismo día del atentado, Giovanni Paredes y un grupo de casi 50 personas se instalaron frente al local de Juez Justo TV, alterando el orden público. ¿La razón? Pues nada más y nada menos que un reportaje que daba cuenta de las irregularidades que cometió en el camal de yerbateros mientras era gerente general. El comisario de San Isidro fue informado de este hecho y se le solicitó además que actúe de acuerdo a sus funciones. La Policía Nacional, por su parte, envió refuerzos y esos dos días fueron los encargados de detener la manifestación. ¡Se curran por los trabajadores de camal de yerbateros! ¡Y! ¡No! ¡Enequil! ¡Enequil! ¡No! 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 Teniendo estos antecedentes y partiendo de la versión de los vecinos que declararon para Panamericana Televisión, Giovanni Paredes sería uno de los sospechosos del atentado contra Juez Justo. Ojalá que las investigaciones lleguen a algo concreto y sobre todo damos un mensaje. No vamos a salir más fortalecidos de este atentado. Pues Justo va a continuar, va sacando sus programas y vamos a seguir investigando. Duela quien le duela. Y así nos huele nuevamente la camioneta, vamos a seguir adelante. Giovanni tiene el derecho de la presunción de inocencia. Sin embargo, la policía deberá tomar en cuenta en sus investigaciones el hostigamiento que hemos sufrido por su culpa. Así como él, muchos otros personajes han sido investigados en el programa y seguramente a más de uno le convendría callar nuestra voz. Lo que no han podido hacer es detener nuestro trabajo. Sin lugar a duda, este ataque ha tenido la intención de amedrentarnos. Pero lejos de asustarnos, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para sacar a la luz más actos de corrupción. No se puede silenciar a la prensa con estos actos terroristas. El compromiso de seguir adelante con nuestra labor es de todos los periodistas que integramos Juez Justo.